Bienvenidos de vuelta al programa, ha venido como todos los viernes nuestro brillante analista financiero Alejandro Cardona que es un gran experto en la bolsa de valores, ha hecho una fortuna en ella y es un gran conferencista Muchas gracias querido Jaime, muy contento de estar acá, te extrañamos mucho Muchas gracias, estuve unos días en Buenos Aires, presenté la novela Los Genios en la Feria del Libro varias personas, un número importante de mis lectores me dijeron, somos alumnos del seminario de Alejandro Cardona y uno de ellos me dijo, ahora vivo de lo que gano en la bolsa gracias a Cardona Bueno, ese alumno querido Jaime, quería comentarte y le mando un saludo muy especial a él Jorge, creo Es uno de mis orgullos, Jorge Sí Él se tomó esto en serio, se dio la oportunidad, comenzó con poco en su cuenta Hoy en día se ha dado vacaciones en Europa Me contó que había viajado, sí Ya no le interesa mucho lo de la inflación, lo de la... Porque gana en dólares Gana en dólares Está haciendo trades con las compañías más importantes de los Estados Unidos Entonces yo creo que él es un ejemplo de cómo nosotros los hispanos podemos salir adelante Me abrazó como si fuera su amigo de toda la vida y me dijo, este abrazo se lo vas a dar a Alejandro Te sentí muy conmovido, sentí que le habías cambiado la vida Qué bonito, sí Alejandro, querido, esta ha sido una muy buena semana me contabas en la bolsa, ¿verdad? Cuéntanos Bueno, el mercado ha estado subiendo, sobre todo compañías como Netflix esta semana que tuvo una subida, querido Jaime, del 10% en un día Nosotros lo habíamos anticipado el día anterior Claro, la acción sube el 10% y alguien que esté viendo este programa podría decir, pero uno con el 10% no se vuelve rico ni nada de estas cosas Correcto Pero en las opciones, querido Jaime, yo tengo, o sea, el tracking de los options que hicimos y todo, 20 veces la inversión Wow 15 veces la inversión De un día para otro De un día para otro Netflix En opciones derivadas En opciones derivadas A mí, querido Jaime, tú sabes muy bien que yo estudié acá en los Estados Unidos y todas estas cosas y uno con la esperanza que le enseñen algo para ganar dinero, ¿no? ¿Cómo no? Pues sí aprendí muchas cosas, pero no a ganar dinero por mí mismo Tal cual Uno lo preparan básicamente para trabajar para un banco, una compañía Para trabajar para otro Sí, señor Pero estas clases, lo que le enseñan la gente es cómo defenderse ellos mismos, como nuestro amigo Jorge, ¿no? O sea Exactamente, grandes oportunidades que no consisten en comprar la acción, sino opciones derivadas de ella Sí, señor Que si uno invertía mil dólares esta semana en Netflix, siguiendo tus pautas, tus instrucciones, podía salir con 15 mil o con 20 mil Sí, señor Eso fue lo que pasó En una semana Eso fue lo que pasó Y de hecho, uno lo hace en orden, porque vamos a explicar, por ejemplo, cuándo vender, ¿no? Sí Entonces, si uno compra un número de contratos, una parte lo puede vender en donde vamos a explicar y la otra solamente de pronto esperar media hora, 45 minutos, te puede hacer una gran diferencia Ese mismo trade, quería compartirte, querido Jaime, lo hicimos con la acción de Chipotle La cadena de comida mexicana La cadena de comida mexicana ¿Y qué tal? Dio 16 veces la inversión 16 veces Yo le digo a los alumnos que hicieron ese trade, con eso pueden comer en Chipotle toda la vida, gratis Y lo mismo en Netflix Claro Y es que, mira lo curioso, querido Jaime, hay dos lados siempre de la moneda Sí Están las personas que son clientes de Netflix, ¿no? Entonces se ven todas las series, todos los programas y están atrapados ahí Correcto Yo le digo a las personas, ninguno de esos se va a volver rico No Ni siquiera por verse los programas que hablan de finanzas No Ninguno se va a volver rico Cierto Pero si ustedes aprenden a conocer la acción, ese es el otro lado Aquí es donde estamos nosotros, con la acción de Netflix sí puedes hacer bastante dinero Qué genial lo que has dicho, qué genial, las dos caras de la moneda Las dos caras, sí Y cómo, para hacerte rico, tienes que programarte Sí O sea, tienes que pensar, quiero ser rico, me voy a educar para eso, me voy a entrenar, voy a aprender y voy a ser rico Si estás viendo Netflix, no te hace rico Para nada Para nada Tu mente está desenfocada, te atrapan, ¿no? Y te ponen a ver una serie de episodios y todo, y te atrapan y no te puede salir Episodios además de ricos, de cómo viven los ricos, por ejemplo, Succession, ¿no? Sí, sí, sí La familia se pelea, los billones de dólares, pero tú no ganas nada Pero ahí no pasa nada No pasa nada Pero si uno aprende a conocer, y lo mismo en Meta, yo me pongo a ver, nuestros jóvenes, tantas personas que están atrapados Que no se pueden desprender, querido Jaime, de las redes, ¿ves? Y resulta que difícilmente una persona se va a hacer rico de esa forma Es verdad lo que dices, pasan horas de horas viendo TikTok Sí, señor, desde niños, desde los tres años Ayer vi uno, así, y yo decía, wow Hipnotizados Hipnotizados Pero si aprendemos a conocer la acción de Meta Si tú me preguntas, mi querido Jaime, ¿cuánto me gané en Meta porcentualmente? 300% esta semana En Amazon lo mismo En Netflix 15, 20 veces Wow Y miles de personas en el mundo, de hecho nos están viendo en Europa, en todas partes del mundo Pueden decir que eso fue así Aquí yo me siento a hablar con la verdad Claro, claro, no, no, a mí me consta Me consta, he leído tus libros, he visto tus conferencias Es decir, eres un campeón En tu caso, no es que hablan las palabras Hablan los hechos Sí, señor Hablan las ganancias Sí, señor Pero es interesante lo que dice Alejandro O sea, uno tiene que ponerse del otro lado Del otro lado Ahí es donde está la plata Claro Ahí es donde está el dinero Y lo más importante, querido Jaime Es que nunca se van a acabar las oportunidades Siempre van a estar ahí Cuéntanos eso, explícanos eso Todas las semanas Y nuestros alumnos son testigos Se presentan tres, cuatro oportunidades Ya sea en el Nasdaq Sea en el Standard & Poor's 500 Por ejemplo, esta semana Lo que ocurrió en el Nasdaq y el Standard & Poor's 500 Fue importantísimo ¿Por qué? Porque se dio una ruptura de un techo que estábamos esperando Que tú lo habías pronosticado en enero En enero Tú eres testigo, nadie me lo había dicho En Estados Unidos por lo menos Y estamos en mayo y se rompió el techo Y por ejemplo, acciones como Apple ¿Recuerdas? Que está 132, ahora está en 175 Amazon ha subido bastante Meta se duplicó Netflix que estaba en 160 160, querido Ahora está en 360 y algo ¿Qué dices? Más del doble En cinco meses Es que las tecnológicas sufrieron un varapalo terrible en 2022 Y ahora, como tú pronosticaste En enero Rompieron el techo Sí, así es Y este puede ser un mes muy importante Si aprueban esta parte del debt ceiling Del techo de la deuda Te iba a preguntar Sí, señor ¿Deberían aprobarlo? Para evitar el default Yo pienso que sí Pero Igual eso no va a arreglar el problema No, no arregle el problema Tú muy bien lo decías Pero que Estados Unidos incumpla sus pagos Me parece terrible Me parece terrible Sí Baja la inversión El consumo El empleo Seguirían aumentando las tasas de interés Sí Entonces no me parece conveniente Por supuesto Pero una cosa que yo aprendí con Alejandro Y es bueno que la tengan en cuenta Porque él la va a enseñar mañana Y pasado mañana domingo Y es que Incluso en un año malo Como el año pasado Que bajaron tanto las tecnológicas Siempre cada semana Se puede ganar Eso es lo bueno Apostando en opciones a la baja Sí, señor O sea, aún si hubiera default El primero de junio La bolsa no deja de ofrecerte oportunidades ¿Verdad? Sí, estaríamos haciendo lo mismo Pero al otro lado Exacto Sí, eso es lo único O sea, es Sí Lo que hace único este negocio Es que Si se presentan caídas Que el mercado nos lo va a decir Pues vamos a estar preparados Sí Pero el viento de la bolsa Siempre sopla Sí, señor En un sentido o en otro Con el otro Pero sopla y tienes que orientar la vela Y el velero surca el mar Pero tengo que decir Que el mercado está optimista Está dando por Por hecho Por hecho de que viene esa aprobación Sí, que no No vamos a ir al default Ojalá que no lleguemos Y es grandioso Porque imagínate una persona Que invirtió 200 dólares en Netflix Salió con 2 mil Claro En una semana De un día para otro Le permites ese mes Pagar un montón de cuentas pendientes Claro que sí Pueden estar en la comodidad De su casa En cualquier lugar del mundo Y queda grabado Querido Jaime Si no pueden verlo el sábado Y el domingo Queda grabado por una semana Fantástico Entonces lo pueden repasar Lo que van a ver Créame O sea Ni en el posgrado más avanzado De finanzas Le van a enseñar eso Porque Alejandro te enseña No a ser empleado Sino a ser jefe de tu vida Dirigir tu propio destino Salir de la pobreza Y empezar a amasar un patrimonio Sí señor Sí señor Se puede hacer Es un autodidacta O sea Tú lo hiciste ¿Verdad? Sí señor 11 modelos construí ¿11? Sí están registrados Y en el caso de Alejandro Habla su credibilidad Él está sentado Sobre una gran fortuna Sobre un muy importante patrimonio Y lo ha hecho solito En la bolsa Gracias a Dios Sí querido Siempre Un campeón Alejandro Muchas gracias Un campeón Te queremos Te admiramos mucho Apúntense Están a tiempo Comienza sobre las 9 de la mañana 9 de la mañana Comenzamos Hasta las 7 de la noche Aproximadamente Pero van a ser dos días maravillosos Siempre está abierto a todos En cualquier idioma De la bolsa de valores de Nueva York Sí señor No es lo mismo Hacer transacciones en la bolsa de México O en la de Colombia O en la de Perú O en la de Argentina No es lo mismo No, no, no señor No El dinero grande está en Nueva York Aquí está la oportunidad grande Y los derivados Claro Porque hay Claro Hay países latinos Que tienen sus mercados Pero el mercado de derivados Opciones Futuros Todo eso es muy pequeño Entonces aquí es donde se ven Ese tipo de cosas Esa es la especialidad de Alejandro No la acción en sí misma Sino los derivados Los derivados, sí señor Y a la alza o a la baja Cualquiera de las dos, sí señor Te queremos Muchas gracias Te admiramos Y te seguimos Claro que sí Muchas gracias Sigue triunfando Igualmente, querido Alejandro Gracias, querido Alejandro Cardona No se lo pierdan Dense una oportunidad Ustedes también pueden ser ricos Como Alejandro Ya regresamos Muchas gracias, querido Alejandro A ti, hombre Come on ¡Suscríbete!